Y es momento de hacer también un contacto internacional porque nuestra compañera Marlene Aponte sigue por Berlín, Sara. Así es, ella está en ese Festival Internacional de Cine Berlinale. Marlene, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Sara. Roberto, el gusto es mío. Y ya estamos a horas de conocer cuáles serán los ganadores de esta edición número 68 en el Festival de Cine Internacional de Berlín. Y estoy en compañía de Marcelo Martínez. ¿Cómo te va, Marcelo? Un saludo para la gente de ABC. Sí, muchas gracias, Marlene, por estar acompañándonos aquí. Realmente estamos, como decís, en este momento un poco delicados siempre para cualquier película porque de alguna manera estamos muy contentos con todo el recibimiento que hubo y esperando a ver... Hoy en FIPRESI, mañana en las premiaciones que haya, si hay algún reconocimiento, no para la película, que siempre es como algo extra, aparte de todo lo lindo que ha sido estar acá hasta ahora, que es para nosotros un premio gigante. Marcelo, ¿cuál es el balance que llevas de Berlín en esta edición, sobre todo la presencia de las herederas Paraguay por primera vez en escena internacional? Realmente nos llamó la atención el cálido recibimiento de la película, la visibilidad gigante que se le dio al proyecto, a la película, al país, a través de eso. Las herederas tiene una historia de Paraguay, es también a la vez música paraguaya, talento de Paraguay en la actuación, en arte, en miles de cosas. Y creo que en ese sentido estamos muy contentos de poder ser, de alguna manera, impulsar que se conozca un poco más de nuestro país y de los talentos que hay en Paraguay a través de la película. Y evidentemente la visibilidad de una película en competencia es muy grande, como viste, muchos comentarios, muchas críticas, y me parece que todo eso solamente puede darnos, de alguna manera, una plataforma para que la presencia internacional de la película y también la presencia que hay en Paraguay sea muy buena. Y en Paraguay hay muchísimas expectativas, ya la gente quiere saber cuándo van a estar las herederas en cartelera en Paraguay. Estamos también con eso, estuvimos trabajando con Sebastián Peña Escobar, el productor, estuvimos empezando a discutir, pensábamos tener un estreno mucho más adelante en Paraguay por una cuestión de agenda de la película en otros lugares, pero gracias a todo esto que se generó, esto como nos está empujando a tratar de hacer un estreno mucho más cercano al que imaginábamos. Así que en ese sentido estamos contentos. En un ratito más, Sara, Roberto, vamos a estar conociendo los premios de FIPRESI, que es la Federación Internacional de Prensa Especializada, y a ver si logra a las herederas algún reconocimiento de la prensa internacional. Sara, Roberto. Marlene, estábamos viendo también que a partir de ahora las herederas tendrán recorrido a nivel internacional, si nos podrían comentar un poco acerca de eso. Sí, vamos a estar la semana que viene en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, donde va a ser el estreno internacional de la película también en competencia, con unas películas latinoamericanas sumamente interesantes, y después de eso, aquí en el festival se fue empezando a armar lo que va a ser el recorrido de la película. En otros festivales sabemos que ya hay confirmaciones que van a ir anunciando los mismos festivales a medida que ellos anuncian sus películas en competencia, y lo bueno que creo que ya estuvieron anunciando también ustedes en estos días es que la película ha sido vendida a diversos territorios, España, Inglaterra, Francia, Italia, Grecia, etc., y creemos que eso es muy importante, que la película se vea en los cines de estos países, porque muchas veces con este tipo de películas que hacemos pequeñas, tenemos miedo que la película se quede en el circuito festivalero solamente, y poder salir de ese circuito y acercarnos a la audiencia común y corriente que va al cine para nosotros, en este caso es muy estimulante. Marcelo, ¿hay algún proyecto ya en puerta después de las herederas? Porque uno se pregunta, después de tanto éxito, esto que estamos viviendo con mucha emoción desde acá también, ustedes me imagino que ya tienen algo en mente, ¿se puede comentar, anticipar algo al respecto o no? Realmente hay algunas ideas, pero este proceso lo terminamos, justamente hoy estábamos hablando con Seba de eso, el jueves antes del estreno se terminó la colorimetría de la película, que es ya el último paso después de la producción de, de la postproducción de sonido, entonces realmente ahora lo que vamos a hacer yo creo que es tener una, como una, un estreno rápido en Paraguay y después de eso ponernos a pensar en un próximo proyecto, porque sí creo que es algo que cuidamos a lo largo de todo el proceso de las herederas, es en pensar bien si este era el proyecto, si de qué forma, con qué actores, con qué partners, y para tener ese cuidado yo creo que ahora necesitamos hacer una pequeña pausa y volver a pensar un poco en un siguiente proyecto. ¿Cuándo se estarán estrenando las herederas en nuestro país? Como les decía recién, teníamos planificado hacerlo más hacia el fin de año, pero con todo esto que está sucediendo ahora pensamos que vamos a tratar de que sea en los próximos meses, esto sería posiblemente alrededor de abril o mayo, pero que sea pronto, porque creemos que hay como mucho deseo de ver la película a partir del trabajo que ustedes vinieron haciendo desde los medios promocionando la presencia de la película en Berlín, y creemos que abril quizás sea una época ideal para que la película pueda llegar a los cines de Asunción, y sentimos que de parte de los exhibidores de Paraguay hay también mucho deseo de que así sea, así que con eso, digamos con todo ese resultado positivo, creemos que solo nos falta tomar una decisión acerca de la fecha. Bueno, perfecto, Marcelo, Marlene, muchísimas gracias por este contacto, estamos expectantes acá y ojalá se dé esto que todos deseamos. Muchos éxitos para ustedes, Ailí. Gracias. Muchas gracias, y en un poquito más vamos a estar informando a ver lo de la FIPRESI. Bueno, perfecto, gracias Marlene, gracias Marcelo también por este contacto internacional.